¡Vergüenza! Quedaros con esta palabra que atribuyen a la última humillación de Mary Donaldson a Federico de Dinamarca. El asunto, como podréis imaginar, continúa en primera línea informativa después de que la semana pasada salieran esas famosas imágenes publicadas por la revista Lecturas, en las que se ve al heredero de la corona danesa paseando por Madrid junto a Genoveva Casanova. Siguen trascendiendo todo tipo de informaciones sobre la naturaleza de esta relación, sobre lo que había detrás, así como continúa habiendo muchas incógnitas, los rumores de separación en la pareja continúan cobrando fuerza, pero no terminan de estar confirmados, y luego también sigue sin estar nada claro cuál es el paradero actual de Genoveva Casanova, porque tan pronto un día se nos dice que está en un palacio San Sebastián, como luego nos cuentan, que ha cogido un avión a Londres. Ahora veremos también todas las informaciones que hay al respecto sobre todo ello. Antes de empezar, como siempre recordaros que podéis suscribiros, que es totalmente gratuito, activad la campanita para que la plataforma os avise de todos los vídeos que se vayan publicando en el canal, y como siempre, os doy las gracias si dejáis un like, y os invito a que también dejéis vuestras opiniones en la caja de comentarios. Lo primero que hay que comentar es que como era de esperar, este asunto está generando mucho nerviosismo en la casa real danesa, hasta el punto de que han tenido que tomar esta drástica decisión que cuenta el portal Informalia. La reina Margarita veta las cámaras para blindar a su hijo Federico, tras el huracán Genoveva. Que sí, que mucho blindarle, pero ojo también con lo que se está rumoreando, lo que se está especulando, sobre cuáles serían las verdaderas intenciones de la reina con su hijo, y no son precisamente buenas sobre todo tras haber estallado este escándalo. Ahora después lo vamos a ver, pero antes vamos a ver qué es lo que se nos cuenta sobre esta decisión de la reina Margarita de haber vetado las cámaras. Las cacerías vuelven a la palestra en esta amistad planetaria entre el heredero Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Hace solo unos días salió a la luz que el príncipe y la mexicana se habían conocido en una de estas cacerías solo para la élite, que se organizan en Alemania y Austria. Que sobre estas cacerías os recuerdo también lo que ha dicho Alessandro Lecchio, ya lo comentamos ayer en un vídeo anterior que me pareció bastante fuerte, habla de cacerías, de señores que van sin sus esposas pero que pueden ir acompañados por todas las amigas que quieran. Esto lo contó Alessandro Lecchio, que algo sabrá de lo que habla por haberse movido en esos círculos, pero yo por lo menos me quedé de piedra. Pero bueno, seguimos con lo que se cuenta. Pues bien, este jueves 16 de noviembre es el Día Nacional de la Caza en Dinamarca. Fijaros qué casualidad. Una jornada muy especial para la Casa Real, ya que la reina Margarita ejerce de anfitriona. Este evento, que cubre la prensa danesa de forma habitual, tiene lugar en los espesos bosques de Grypskov. Y este año, tras el seismo informativo que han causado las fotos de Genoveva y Federico paseando por Madrid, la monarca ha puesto un cordón sanitario a la cobertura. O sea que no habrá prensa, jornadas sin cámaras, para proteger a su hijo de los focos, Margarita Dispuesto, que será la Casa Real quien distribuya por los canales oficiales las fotografías de la cacería. Pues por si el lío no fuera ya bastante, se cuenta que esta decisión no habría sentado nada bien entre los medios daneses. Se dice que están distanciados por el modo de cobertura que están dedicando a la amistad entre Genoveva y Federico, desde los que opinan que forma parte de la esfera privada del heredero, hasta los que han entrado al trapo, como extra Bladette. De hecho, que se trate del primero a la sucesión del trono, es una circunstancia que lo marca todo. Por eso, según ha comentado Luis Plego, director de la revista Lecturas en el programa Tardear, los medios han recibido con indignación el veto que les han impuesto este año la Casa Real, y que les impide desplazarse a la isla de Selandia para asistir al Día Mundial de la CAZ, tal y como venían haciendo desde hace 15 años. Bueno, pues como podéis comprobar, el lío en Dinamarca no es pequeño precisamente. Pero es que ahora, atentos a esto que se ha comentado en la crónica rosa del programa de Jiménez Los Santos, porque a lo mejor las cosas no son lo que parecen. Ya hemos visto lo que se nos contaba en la noticia anterior, que la reina de Dinamarca ha prohibido la presencia de cámaras en esa cacería para proteger a su hijo, podría decirse que efectivamente le ha blindado de cara a la vagalería, pero es que resulta que a lo mejor por detrás las cosas son muy distintas, y esa es la teoría que vienen manejando en el programa de Jiménez Los Santos, que a mí por lo menos no me parece para nada descabellado. Tal y como señala Federico Jiménez Los Santos, la clave está en las fotografías, unas imágenes que hipotéticamente Genoveva no podría haber pagado desembolsando dinero para evitar el escándalo y comprarlas, pero sí la corona de Dinamarca. No es la primera vez que ha habido fotos, mantiene de paso Jiménez Los Santos, apuntando una situación prolongada y por lo tanto un romance que se ha sostenido en el tiempo. O sea que para Jiménez Los Santos esto no sería un rollito de una tarde ni una noche precisamente, sino que viene de lejos. Y dice todavía más, No es lógico con lo rica que es Margarita de Dinamarca, lo lógico, natural, lo que haría cualquiera sería vendérselas. No es chantaje, es decir, tengo esta información, ¿cuánto vale tu tranquilidad? Esa historia de que valían 200.000 euros y no se pagaron y luego 40.000 que se pagaron, después de una oferta que no quiso pagar Dinamarca, para mí es la clave. El enigma está en el trayecto de las fotos, no en el de Genoveva. El escándalo es la relación, pero es una derivada. Pero ha habido unas fotos que han puesto en jaque a una monarquía que tiene mucho dinero. O sea, básicamente lo que aquí sucede, de ser esto así, es que la reina de Dinamarca no se habría molestado, lo más mínimo, en tratar de parar la publicación de esas imágenes, porque está claro que por dinero no hubiese sido el problema. Si no lo ha hecho, a lo mejor es por otro motivo que vamos a ver a continuación. Para Beatriz Miranda, aquí lo que no ha sabido valorar Dinamarca, lo que no supieron calibrar, es que Genoveva es una celebridad en España. Si tienen las imágenes de Federico de Dinamarca con una señora que no es famosa y no Genoveva, ¿las hubiéramos publicado en España? Pues no, igual no supieron verlo bien. Y por su parte, Jiménez Los Santos sigue desarrollando su tesis. Dice esto, Lo que acredita todo es una relación continuada, y esto tiene pinta de ser un lío serio en un revolcón, porque si no, no hay posibilidad de seguimiento. Hay una historia mucho más seria, porque a lo mejor hay información añadida. Dinamarca es un país pequeño pero con servicios de inteligencia. A lo mejor Margarita tiene un conocimiento mayor del tiempo que dura esta relación. En suma, a mí esto me huele a un lío dinástico, a un problema de sucesión. No es la primera vez que se poda la familia real danesa, y si esta historia viene de lejos, la historia de las fotos viene de más lejos. A lo mejor una vez se pagó y en un momento dado se dejó de pagar, y eso sí me encaja. O sea que básicamente, aquí la teoría que se maneja, es que la reina de Dinamarca, la reina Margarita, habría permitido la publicación de esas imágenes, porque le interesa quitarse de en medio a su hijo como sucesora en la corona. Yo no sé qué pensáis vosotros, si esta hipótesis os parece plausible, me lo podéis dejar en la caja de comentarios también. Y ahora nos centramos en otra de las protagonistas de este enredo, que esa no es otra que Genoveva Casanova. No me olvido tampoco de Mary Donaldson, que luego os voy a contar, la que podríamos calificar como su última gran humillación a Federico de Dinamarca, pero antes vamos con esto, porque Genoveva Casanova ha roto su silencio en medio de toda la tormenta, ya sabemos que se encuentra recluida, pero no termina de estar claro dónde. Aquí lo que se dice en Vanitatis, que es el medio que recoge estas declaraciones, es que está en San Sebastián, y lo que dice la mexicana es que está destrozada. Se cuenta que una vez Genoveva se enteró de la existencia de las fotografías, abandonó su casa de Madrid con sus dos perros. Hubo informaciones contradictorias que la colocaban en México, en Londres, en la finca Las Arroyuelas de Carmona, pero su destino era Arbaicenea, y entrando y saliendo del palacio es donde se han tomado las primeras imágenes que este miércoles publicaba la revista Ola, que ahora después vamos a ver también cómo se está comentando que ya se habría movido de allí y que ya no estaría en San Sebastián. Pero es verdad que las únicas fotos que se han tomado hasta el momento han sido allí. Y se cuenta también que su apariencia es la de una mujer triste, sola y con la única compañía de sus mascotas. Tras varios intentos por parte de Vanitatis de comunicar con ella, con la única contestación de corazones de agradecimiento, por fin ha querido agradecer el interés y el apoyo emocional. Ante la pregunta de cómo se encontraba ante la situación que está viviendo, se ha disculpado por su silencio, y ha dicho lo siguiente Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar, estoy destrozada. Hay que recordar que hace unos meses Genoveva sufrió un infarto pulmonar del que ya estaba casi recuperada y la tensión que está viviendo no la beneficia. ¿Cuánto tiempo permanecerá aislada? Ni ella misma lo sabe. Bueno, por supuesto, ni que decir tiene que lo primero que deseamos es que todo este asunto perjudique la salud de Genoveva, y desde luego si lo que necesita en estos momentos es estar completamente tranquila allá donde esté, pues me parece de lo más respetable, solo faltaba. Pero bueno, a todo esto que acabamos de ver sobre Genoveva, sobre su paradero, sobre el estado en el que se encuentra, se le podría sumar esta otra información. En este caso, en lo referente a lo que se dijo ayer en el programa de Sonsol y Sonega. Genoveva Casanova abandona a España por prescripción médica y juega el despiste con la prensa. Agur Donosti, hi London. Se cuenta básicamente que el pasado lunes, Genoveva descubrió que algunos paparazzi la habían localizado, por lo que dejó a sus canes a buen cuidado en el palacio y cogió un vuelo dirección a Londres, donde viven sus hijos. Así se lo ha confesado a Beatriz Cortázar. Decía lo siguiente la colaboradora. Estuvo en San Sebastián por una cuestión logística, llevó a sus perros, organizó unas cosas y se marchó. Y esto lo corrobora también el paparazzo Diego Arrabal. Cogió un vuelo comercial a Londres el lunes a las 4 menos 25 de la tarde. Hemos barrido los hoteles y no está ninguno. Seguramente ha alquilado un apartamento porque piensa pasar un tiempo allí. Aseguran que esta situación ha superado a Genoveva, delicada tras sufrir una embolia pulmonar el pasado verano, de la que todavía no está completamente recuperada. Está desconectada y alejada de todo por prescripción médica. El estrés afecta sus pulmones y tanto su doctor de cabecera como su psicólogo y su abogado le han recomendado no aparecer ni responder llamadas. Se conecta unos pocos minutos al día para hablar con sus hijos, nada más. Han desvelado en Y ahora son soles. Y ahora sí que vamos con lo anunciado al comienzo del vídeo. Federico de Dinamarca, completamente humillado, su imagen pisoteada, frente a la que al menos todavía es su mujer, Mary Donaldson. Lo cuenta el periódico La Razón en este artículo. La princesa Mary hace jaque mate a Federico de Dinamarca. Y entre comillas en la palabra, vergüenza. ¿Que quién ha dicho esto? Y refiriéndose a qué exactamente, pues ahora lo vamos a ver. Se cuenta que es un mal momento para la corona danesa. No hace falta que lo juren, desde luego. La publicación de las fotografías en las que el príncipe Federico aparece paseando por Madrid junto a Genoveva ha supuesto una tremenda polémica para la familia real y ha dejado muy tocada la imagen pública del heredero. A pesar del escándalo que remueve los cimientos del palacio de Amalienborg, desde la institución se mantienen firmes en su política de respetar la privacidad del futuro rey y han vuelto a dejar claro al medio de Anesbete que no comentamos sobre rumores o insinuaciones. Ante este silencio, el clamor del pueblo parece inclinarse por la princesa Mary, la mujer de Federico, cuya reputación no ha hecho más que mejorar desde el estalló de la polémica. Bueno, es que esto como podemos comprobar es una cosa que pasa en Dinamarca, pasa también en España cuando se produce un escándalo de este tipo y podríamos decir que pasa prácticamente en todo el mundo. Al final la gente en estos casos siempre se suele solidarizar con la parte damnificada y en este caso pues es evidente que esa no es otra que Mary Donaldson. Y fijaros lo que algunos usuarios comentan en redes sociales que se recoge en esta noticia, refiriéndose a la princesa Mary en este caso. Ella le dio a la familia real una presencia más importante en el mundo, que llegó con la admiración y el respeto de todo el mundo. Por su parte, las palabras que dirigen al primero en la línea de sucesión al trono son mucho menos amables. Respeto y admiración por la princesa Mary, pero una gran vergüenza, vergüenza, vergüenza para el príncipe heredero Federico por su supuesta aventura amistad con cierta socialidad mexicana. Vemos que estos usuarios daneses lo dicen todo con mucha educación, pero luego no se cortan a la hora de calificar lo que ha hecho su príncipe como una vergüenza. En el caso de este comentario que acabamos de ver, repite la palabra hasta en tres ocasiones. Pues bien, dicen en la razón que esto supone un jaquemate en toda regla de la princesa Mary a Federico de Dinamarca, que se ha convertido en la gran vencedora del escándalo en lo que a reputación e imagen se refiere. La mayor parte de la opinión publicada en esa señala como culpable a Federico y exige responsabilidades. Aunque otras tantas voces aseguran que como se ha venido publicando los últimos días, en realidad el matrimonio entre Federico y Mary de Dinamarca estaba roto desde hace tiempo y solo mantiene las apariencias de cara a la galería. Y aquí se citan más comentarios publicados por los usuarios que en este caso además no están publicados en cualquier sitio, hay que decirlo. Se puede leer nada más y nada menos que en la cuenta de Instagram de la Casa Real Danesa, a la que siguen más de 770.000 personas. Pues en esa cuenta se pueden leer cosas como esta. Ya no se toman de la mano. No, este matrimonio se rompió hace mucho tiempo y ahora pueden demostrarlo. O parecen muy cansados. O sea que esto también, de ser así, vendría a confirmar la teoría de que lo de Federico con Genoveva vendría de lejos, claro. Si se supone que él está separado de su mujer desde hace tiempo, pues esa otra hipótesis también cobra fuerza. Yo no sé qué pensáis vosotros si creéis que realmente puede ser así. Que el matrimonio estuviera roto desde hace tiempo y que solo estén tratando de guardar las apariencias. Las consecuencias de este escándalo no se han hecho esperar y desde la corona se ha puesto en marcha la maquinaria para intentar disiparlo cuanto antes. Para empezar, se ha vetado la presencia, bueno, esto efectivamente ya lo hemos visto, lo del tema de la cacería, que hemos comentado antes. Y este es, en definitiva, el panorama que tenemos ahora mismo. Que como podéis comprobar, sigue la cosa calentita. El asunto además tiene toda la pinta de que todavía está lejos de terminar aquí, por mucho que desde la casa real danesa pues lo están tratando de parar. Así que hasta aquí la última hora, seguiremos pendientes de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, que sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.